Siempre es difícil volver a casa y es una novela que transcurre en un pueblo donde ocurre un asalto a un banco perpetrado por cuatro extranjeros que llegan a ese pueblo con ese fin y bueno, lo que narra la novela es no solamente el asalto sino el fracaso del asalto y luego la persecución que se produce en el pueblo tratando de capturar y finalmente de masacrar a los cuatro asaltantes en realidad lo que la historia quiere contar no es solamente un hecho policial con todas las violencias que implica sino también de qué manera un pueblo tranquilo, la gente de un pueblo tranquilo donde nunca ocurre nada aparentemente importante se puede convertir en un pueblo sanguinario por el solo hecho de tener en quien descargar la furia, el sadismo y sobre todo amparados todos, absolutamente todos en el hecho de que lo hicieron entre todos justamente o sea que nadie puede ser señalado como el carnicero porque en realidad es una carnicería lo que ocurre por lo tanto la intención es justamente esa tratar de desentrañar ver, ver, describir de qué manera aflora la violencia que todos o muchos guardamos en nosotros y que solamente necesita que le acerquen un fósforo para que